Música Queremos agradecer hoy día a la Biblioteca del Congreso Nacional, a nuestros parlamentarios senadores, Jorge Pizarro, Adriana Muñoz, que también han contribuido para que hoy día esta muestra de los creadores del Chuapa, de nuestra provincia, pueda llegar también y traspasar las barreras regionales y llegar también a la quinta región, especialmente al Congreso, cuando somos capaces de llevar nuestra propia cultura, la música, el arte, a través de estos jóvenes, jóvenes que mayoritariamente son de escuelas municipales y que hacen un esfuerzo enorme para poder generar y apoyar a los padres también para llevar adelante sus bandas musicales. Estar hoy día en el Congreso Nacional con nuestra gente, es verdad que para nosotros es muy importante. Yo quiero agradecer los espacios que han brindado el Congreso Nacional, la Biblioteca del Congreso Nacional, la difusión que también han entregado para que nuestra gente de la provincia pueda estar presente, mostrando nuestros desafíos, mostrando nuestra cultura, mostrando lo que somos capaces de llevar, de hacer y cómo lo podemos también comercializar. ¡Gracias!